lo dejó construir más al promotor ahí yo tomé algunas fotos que la iba a traer a la mesa de alguna barriada en la villa y la traje y la tomé hoy en la mañana donde vive el señor Benito Pérez ahí está la foto de una barriada que hace 25 años 20 años esa está asfaltada, esa es nueva y la hizo el MOC, es una barriada que prácticamente tiene 20 años, ahora terminó una empresa privada ahí está pintada ahí está la carpeta asfáltica mientras el promotor no hizo lo que tenía que hacer en su momento y ahí está la empresa privada y ahora mismo hoy estaba dándole mantenimiento a la cuneta en el contrato ese hay otras esa es una de los resaltos que estamos viendo ahí está esa es una barriada que son dos fotos, tres fotos que hay ahí miren las condiciones de ese pavimento ahí es donde vive el señor Benito Pérez en esa barriada y hay otra más que todavía está en tosca en la otra que está ahí ahí, mira esa está en tosca ahí está entonces el promotor vendió todas las casas vendió todos los lotes ahora ¿de quién es el problema? del MOC ahora nadie quiere asfaltar ahora nadie quiere trabajar y eso tiene 20 años yo vivo en la vida entonces eso es lo que queremos en esta mesa de que se actúe basado en el decreto ley se actúe en los artículos correspondientes y que los promotores no se les segreguen nada si yo fuera promotor entonces tengo que cumplir con lo que yo metí en el plano en betanilla única ahí tenemos otro ejemplo que yo lo trajo a la mesa en estos días que es una barriada de ustedes de datos de la peña otro ejemplo esa es una barriada del Mibiro con el banco hipotecario la calle abandonada el tanque oxidado la planta la planta de tratamiento se le está cayendo ya el alambre que está rodeada al final va a colapsar la planta en cualquier momento entonces estos problemas que son problemas comunitarios y que los vamos a ver en esta mesa como problemas comunitarios y de vivienda pues tenemos que buscarle una solución para poder redactar un acuerdo y que ayudara al Mibiro y ayudara a las instituciones del estado a buscar la viabilidad y que estas cosas no ocurran y sea una carga para el estado hacer toda esa infraestructura que no tenía que hacerla ¿cuánto cuesta sacar peta fástica? mira yo tengo un lote en Chitré en el club de golf y creo que aquí está el arquitecto el Tom Pérez y yo compré un lote mil metros después compré otros ochocientos lotes en mil ochocientos metros y lo integré en un solo lote yo compré cuando nadie había comprado era una calle Callejón era una calle de Tosca hoy en día entró la luz entró el alcantarillado ¿quién lo hizo? el estado con particulares con contratistas y ahora después de quince años de haber comprado un lote y se lo digo muy claramente le costaba cinco o seis dólares hoy cuesta ochenta y la infraestructura ¿quién la puso? el estado acaban de ponerle carpeta fástica al lote que yo tengo bonito señalizado alcantarillado público ahí me dejaron la salida en el lote luz cable luminaria y es una barriada y ahí está el arquitecto Pérez que puede dame todo el rock se está terminando un contrato de ocho millones de dólares con el mob de asfaltar muchas calles en carpeta fástica en Chitrés entonces si nos vamos al decreto a otra barriada de Chitrés que se abandonó vendieron los lotes agarré mi plata el promotor se la embolsilló y se acabó el problema y ahora le toca al estado hacer todo entonces mejor que el estado haga todo y nos venda los lotes nos venda todo entonces en esta mesa en la cual estamos con el Mibió alguien tiene que poner un alto ¿verdad? un alto y decirle al promotor yo no te segreo ni un lote si tú no cumples con el plan de los planos que metiste en ventanilla única y ni Panamá ni nadie te va a verificar ni ordenamiento territorial ni una casa ni una nada te vamos a hacer sin embargo hay otros que sí cumplen por lo menos el grupo Moreno ha hecho barriada donde está en todo completa todas las casas se vendieron esa no le pude tomar foto porque no me daba tiempo hoy en la mañana que podía traer también una foto de esa ese sí cumplió con su juneta con su asfalto con todo y vendió sus casas y ahí está la barriada funcionando entonces yo creo que de parte de ustedes que tienen el poder de hacer las cosas no solamente no solamente aquí en Azuero Colón Chiriquí la capital entonces que el promotor haga su trabajo cumpla con los planos para eso hay una ventanilla única y para eso se aprueba el plano en ventanilla única y si usted no cumple es como yo que licito al gobierno ah pero aquí me dan el plano y yo voy a hacer lo que me da la gana no puedo hay un pliego hay unos planos hay unas especificaciones técnicas yo tengo que estar cerca de eso si no no me pagan ¿verdad? entonces así son 21 cubículos yo tengo que hacer los 21 cubículos los 21 cubículos de esa forma repellado esto, techo el otro especificaciones porque si no el inspector no me paga entonces acá es igual si ellos no cumplen con el plano que se metió en ventanilla única y ustedes no le dan el seguimiento con sus inspectores en el MBIO el tipo sigue haciendo lo que le da la gana y todos seguirán haciéndolo a nivel nacional y al final 8 millones pagando al Estado para faltar barriadas privadas de 20 años de 15 años que todas están aprobadas en ventanilla única y todos tienen los sellos de todas las ventanillas únicas del país eso es lo que yo quería y les traje ese ejemplo y les traje foto para que ustedes vieran lo que yo les hablo el señor Benito vive en una y que él puede certificarme si es cierto o es falso lo que yo estoy hablando entonces bueno eso es parte de que aquí hagamos un acuerdo esta mesa que tal vez suba asuntos comunitarios allá en la mesa nacional y podamos tener una política de gobierno una política de Estado de tal manera que podamos resolver estos problemas en el futuro gracias Becerra gracias ingeniera Dali gracias ingeniera Maricarmen por escucharme y por ello poner estos ejemplos que sirvan de base para ustedes en el video y cuenten con nosotros cuenten conmigo en la espía también verdad en lo que yo pueda ayudar desde la espía de Azuero mi puerta está abierta verdad para colaborar para ayudar y queremos desarrollar como le dije al doctor Ortega esta península y yo hablo de la península porque estoy yo acá pero de la región central de las cuatro provincias y ser mejores ser mejores y dejar por lo menos ordenadas nuestras cosas en el área central y por eso le pedí al doctor que ese centro de investigación tenemos que concentrarlo en divisa al servicio de las cuatro provincias y descentralizar la capital gracias Becerra gracias ingeniero Sion hola ¿cómo están? bien bien ingeniero ¿me escuchan? sí ¿cómo no? sí estaba escuchando al colega que tiene una inquietud muy válida totalmente tiene razón en todo lo que planteó referente al Estado en que se mantienen infraestructuras dentro de los proyectos debidamente ejecutados por promotores privados y que en su momento pues han sido regulados lógicamente por las instituciones del Estado yo quedé al pendiente la semana pasada de enviarles el decreto estoy en la computadora buscándolo que regula el traspaso de la infraestructura vial de las urbanizaciones hechas por promotores privados hacia el Estado ese es un trámite que está tipificado en una ley muchas de estas barriadas en su momento se desarrollaron se ejecutaron se construyeron toda la infraestructura sin embargo el trámite del traspaso de este activo al Estado para que el Estado lo custodie e invierta en su plan de mantenimiento no se ha ejecutado sobre todo en provincia central hay muchas organizaciones hay organizaciones que tienen más de 50 años como la que está detrás del Cecilio Castillero en Chitrés que no se hizo nunca el trámite y esa calle que es de concreto una de las primeras calles de concreto jamás se ha podido rehabilitar porque el Estado no puede intervenir por ley no puede intervenir el Estado cuando esta infraestructura todavía aparece como perteneciente a una persona jurídica por otro lado hay promotoras que han desarrollado proyectos en azueros y que una vez entregados los proyectos al término del tiempo desaparecen entonces ya no hay una razón social que pueda hacer la tramitología y que cumpla con las normas que se requieren por parte del MOP para hacer el traspaso entonces allá hay un vacío legal sin embargo sabemos dónde está ese vacío y es específicamente en el departamento de urbanizaciones calles y drenajes del ministerio de obras públicas que está escrito a la dirección de inspección del MOP ese tema lo tienen que manejar ellos y los reclamos que tiene que remitir esta mesa o la la sugerencia las mociones las inquietudes tienen que plantearse a que se ajuste esta ley para que una vez termine la barriada y se le entregue a los propietarios su unidad de vivienda por ejemplo paralelamente esté la certeza de que el trámite del traspaso al estado se va a hacer para que el mantenimiento continúe y no quede en las calles abandonadas porque esa falta de mantenimiento es que el estado no puede intervenir por ley no puede intervenir gracias ingeniero Guillermo levantó la mano o la o quedó levantada ah no perfecto ingeniera Mari Carmen sí ahora sí tiene la palabra gracias todo lo que han dicho ambos tanto el arquitecto Guillermo como el ingeniero Sion es 100% también encaminados en lo que han dicho sí quiero aclarar que ya nosotros estamos parando proyectos por decirlo de alguna manera no es la palabra que debe ser realmente sino que simplemente le estamos diciendo a los promotores que deben cumplir con los requisitos establecidos sí quiero recordar que este decreto es del año pasado de 2020 y el anterior venía del 96 creo que era Dalis verdad si no me equivoco 1998 agosto del 98 el decreto ejecutivo 36 36 correcto pero en ambos decretos sí se mantiene que para poder nosotros otorgar nosotros decimos acá el proceso de inscripción al registro público establece que deben los promotores deben entregar las cartas de aceptación del MOC y edidad que quiero decir con eso que tanto el MOC como el IDAN emiten cartas en las cuales indican que el sistema de alcantarillado el sistema acueducto o la calle 5 calle A calle B la avenida central llámese como le ponga la urbanizadora ha sido terminada completada correctamente no es que nosotros no lo pedimos si lo pedimos y si hacemos inspecciones a las áreas igual que cuando se va a hacer la entrega del parque también se revisa y nosotros no es que vemos el parque per se nosotros vemos que el terreno esté habilitado correctamente quien recibe el parque es el municipio correspondiente y él es el que entonces hace la evaluación y revisa que esté como se debe con los requisitos que ellos aprobaron en su momento en el permiso de construcción que le da el municipio que es el el ente que aprueba o revisa toda la toda la parte constructiva de la urbanización eso era con respecto a lo de que si estábamos haciendo algo si estábamos haciendo si estamos revisando definitivamente nos falta mucho más siento que debemos que ser todavía mucho más proactivos pero si estamos diciéndole a las promotoras que si no traen las cartas de aceptación del MOP y el IDAN no se les va a dar el traspaso hoy en día estamos también teniendo muchos problemas con aquellas barriadas que tienen más de 20 años que no tienen un plano de urbanización per se hay que recordar que muchas muchos terrenos anteriormente aquellas familias que tenían grandes cantidad de hectáreas y voy a hacer creo que un ejemplo del del arquitecto Sebastián cuando estuve allá en en Santiago hay un promotor X que no hizo las cosas como se veían sí pero cuando comenzó en 1980 a vender lotes que mi primo se casó le voy a regalar un pedazo de terreno hice un pedacito se fue vendiendo la calle empecé a hacer un pedazo de calle y seguí haciendo la calle y oye mira que la nieta de fulano se va a casar vendeme un pedacito de terreno para hacerle un y así se hayas creado hay urbanizaciones que no lo creamos se han creado de esa manera realmente estas urbanizaciones no son no son oficialmente urbanizaciones son situaciones de hecho que se han creado que nosotros ahora estamos evaluando cómo vamos a trabajar con esas barriadas porque claro a nosotros ahora aplicar el decreto como se debe se nos han acercado también esas personas que vienen con terrenos de hace del 90 del 80 que han estado pagando de 5 dólares también los terrenos municipales que han estado pagando de 5 en 5 de 10 en 10 y que ahora después de 20 30 años han terminado de pagar el terreno y no le podemos dar la segregación porque no existe el plano nosotros por ley solamente podemos segregar 5 5 lotes de un solo de una finca si son más de 5 tiene que entrar al proceso de urbanización lotificación o parcelación entonces eso nos hemos visto y se nos ha desarrollado este tema y estamos evaluándolo y también quiero decirle al arquitecto Guillermo que nosotros estamos comenzando vamos a comenzar también y esto en general vamos a comenzar a hacer una revisión nueva del decreto 150 ha pasado un año hay cosas nuevas que hay que mejorar porque ningún decreto es 100% eficiente y somos muy cambiantes en cuanto al desarrollo en general entonces vamos a empezar a evaluar el decreto mejorar aquello que haya que mejorar y agregar aquello que no hayamos podido agregar en su momento y esa es una instrucción dada y vamos a empezar sobre ese tema próximamente vamos a estar viendo eso por provincia como lo vamos a ir evaluando de una manera virtual pero si vamos a empezar en ese tema y con lo que dijo el ingeniero Atencio con respecto al traspaso ese tema ya se ha conversado varias veces y con el con con el es más cuando se creó este este decreto último que estamos que les mencioné ellos era la ambición de ellos era mucho más grande era llevarlo mucho más y tratar de buscar todas aquellas urbanizaciones y poder entrar en todas pero si hay que buscar siempre al promotor y tratar de hacer que el promotor cumpla hasta donde más se pueda ya cuando el promotor ya sí definitivamente nos hemos dado que no cumple entonces estamos buscando una variable de cómo poder entrar pero hasta ahora estamos tratando de que los promotores cumplan con lo que ellos han establecido en sus planos arquitecto si yo solamente quería intervenir le saludo ingeniera maricarme era para que como docencia les hablara a todos los participantes del tema que nos habló hace unos meses atrás aquí en herrera sobre la automatización que actualmente se está proyectando para darle seguimiento a los procesos y agilizar los trámites y hacerlos más transparentes gracias sí gracias José la verdad si se me había escapado de ese tema nosotros a nivel del ministerio de vivienda y a nivel del viceministerio se están estableciendo unos estamos creando un sistema de virtual en que cada dirección a nivel nacional pues vamos a estar interactuando virtualmente con los promotores y con las regionales puedo hablar un poquito más de lo que es el tema hacia ventanilla única que es el que manejo pero igual lo está haciendo la arquitecta Dalis lo está haciendo la arquitecta Blanca y lo está haciendo la arquitecta Lourdes o sea es algo totalmente integral cada dirección va a ver su tema y va a manejar tendrá un programa en el cual se establecerá cómo va a ser el trámite virtual nosotros a raíz de la pandemia tuvimos que ingeniarnos la bastante porque no teníamos un sistema de cómo manejar el volumen de trámites estando cerrados o prácticamente cerrados porque el año pasado esto no estaba como estaba ahora entonces nosotros empezamos a hacer un sistema vía correos electrónicos todas las direcciones están trabajando prácticamente ahorita mismo vía correo electrónico en el cual recibimos toda la información es tramitada totalmente virtual y ya en algunos casos nosotros nosotros en Ventanilla la firmamos digitalmente la persona no tiene que venir aquí hasta anteproyectos ya cuando son planos de construcción sí deben venir y traer el plano de construcción pero ya nosotros le decimos puede proceder a traerlo o sea mientras tanto todas las instituciones y todos revisan virtualmente no se revisa plano físico nos ha funcionado también de la manera que lo estamos haciendo que estamos recibiendo hasta más planos virtuales que presenciales hay arquitectos que desde que comenzamos a hacer trámite presencial ya prefieren mandarlo todo virtual y no venir a menos que tengan una consulta y si la consulta se la podemos solucionar digitalmente no viene eso hasta ya hemos logrado pero es un tema que queremos no solo explicarlo aquí en Panamá queremos desarrollarlo como lo dice el arquitecto Pérez hasta provincias o sea nosotros es bien ambicioso por parte del Viceministerio de Ordenamiento Territorial pero sí queremos que todas las regionales puedan manejarse virtualmente y manejar una mapoteca si lo podemos decir una biblioteca del ministerio donde todas nos podamos intercambiar la información sin tener que estar pasando esos expedientes tan gruesos y estar llevando de un lado al otro que al final puede hacer que se pierda una documentación estamos encaminados a dar un mejor servicio de la manera virtual en todas las direcciones a nivel del Viceministerio de Ordenamiento Territorial bueno yo creo que ingeniero Guillermo levantó la mano solamente quería hacerle una una pregunta a la ingeniera Maricarme de Ventanilla Única ingeniera es posible que dentro de su de su hábitat de trabajo la Ventanilla Única está en Santiago pueda ser centralizada en el área de divisa equidistante a las cuatro provincias y del servicio a las cuatro provincias con Clever Agua Herrera y Los Santos podemos evaluarlo tendríamos que hablarlo con el ministro realmente ese es un tema lo usamos en Veraguas por la posición y era donde estaba más ubicada y teníamos el tema pero eso es evaluable no es un tema que está amarrado en piedra es evaluable podemos hacerlo ahora la Ventanilla Única físicamente para anteproyecto y construcción está en Veraguas pero en todas las regionales hay una oficina de Ventanilla Única que revisa lo que son las inscripciones y segregaciones visto buenos para catastro y las inscripciones en el registro público de manera que no se tengan que trasladar a Veragua a hacer ese tipo de trámite si está solamente anteproyecto y construcción en Veragua pero voy a evaluarlo con el despacho superior y le estaríamos informando yo hablaba con algunos promotores de Herrera y muchos pues como estoy en la espía y esto me se acercaron y me decían algunos problemas que tenían con respecto a esto pues entonces pero veo ahora que la virtualidad y la automatización que van a hacer como lo están haciendo en Panamá si lo hacen pues una vía pero yo decía que como como divisa es el centro estamos hablando de una región central verdad tal vez ustedes como institución pudieran centralizar eso y pudiéramos estar equidistante Cocle Veragua Herrera y Los Santos que está más lejos y pudiéramos pues si hay que ir ya es menos la distancia es más rápido llegar cualquiera cosa presencial para el futuro porque ahora virtuales sí pero tal vez hay cosas que haya que llevar presencial y ya le da el servicio a la región más que yo creo que divisa va a ser un futuro el centro de movimiento nuestro de la región yo vislumbro en el futuro eso y tal vez eso sea una parte que ustedes puedan evaluar ya nosotros tenemos hasta algunos diseños entre proyectos de diseño de edificio que se los podemos facilitar para que lo vean con render y todo bonito ¿verdad? entonces es emocionante ir buscando la partida tal vez y traerlo y hacer un edificio bonito ahí a nivel de la región ¿verdad? así que le dejo eso yo toqué el tema ya yo no toqué el tema al ministro y al viceminito pero se lo estoy tocando a ustedes en la parte de abajo don Guillermo don Guillermo don Guillermo pero si ya la sede de Ventanilla Única no está en Santiago está en San Antonio es a la vital camino entre Viviza y Santiago ya los tienen secuestrados los veragüenses quitan los veragüenses conmigo en la mesa pero tienen secuestrados ya está bien bueno yo creo que ya podemos si no hay más preguntas de parte de los comisionados podemos darle la gracia yo quiero nada más que hay algo que lo sabemos todos pero como que hay que mencionarlo para que no se nos olvide que es el tema de que según planteó muy bien la ingeniera Mari Carmen cuando el los requisitos para entregar estamos hablando de tres años ¿verdad? entonces está el problema de esos tres años ahí es donde está el problema de esos tres años ustedes saben todo lo que hace la gente en su casa en tres años y después la acera la rompen inventan tinaquera inventan cosas y eso no puede aparecer en lo que ellos tienen que entregar al MOP porque ellos tienen que entregar al MOP para que el MOP haga un documento de aceptación tal cual se aprobaron los planos entonces ¿qué le es más barato a los contratistas a los constructores? y se deja eso ahí que le pongan una multa hasta pongan la multa y listo y ya que eso lo arregle el MOP que lo arregle quien sea y así es que están trabajando pues porque es difícil yo no sé si tuviéramos que revisar ese tiempo que ellos deben entregar para para traspasar las fincas los terrenos y todos esos tres años es el problema de la causa de toda la situación esos tres años que la gente hace yo llego a mi casa nueva yo vengo con proyectos y vengo con un billetito que me sobró del préstamo que me hicieron y yo quiero hacer una tinaquera aquí y arreglar la cera aquí para que entre era un carro yo quiero meter dos carros porque el de mi esposa y el mío y yo amplio el estacionamiento y ya tú estás modificando los planos que ellos tienen que entregar entonces ahí es donde viene la situación porque claro tú afectas la calle y entonces lo otro es que en esos tres años las calles se dañan por las lluvias y ellos tienen que entregar como si fuera nueva con la pintura con la acera y ese es un costo altísimo y ahí es donde yo dicen mira para arreglar eso primero ponme la multa y yo me voy me declaro en quiebra y acabaron ya yo vendí todo y entonces el problema queda al gobierno a través de las instituciones y a la pobre sociedad a los compañeros a los vecinos a los familiares que quedan con una situación de muchos años de pasar trabajo creo que eso es un poco el resumen que todos lo manejamos que lo sabemos pero nos pasa pues y gracias al personal del MISBIOT espectacular todos todas y al respecto José aquí que levantó la mano ya para ahí cenar sí yo sí quería destacar que de parte del Ministerio de Vivienda a nivel nacional y del Viceministerio de Ordenamiento Territorial que tiene cinco direcciones nacional aquí han compartido con nosotros cuatro direcciones nacionales porque la arquitecta Blanca de Tapia también está con nosotros sino que no ha habido ningún tema de su competencia pero hemos sido bendecidos con tener del Viceministerio de Ordenamiento prácticamente a nuestros pies cosa que debemos resaltar no claro y hemos abusado de tiempo de las arquitectas y las ingenieras también que generalmente estas sesiones no se extienden más allá de las cuatro y media pero bueno ha sido un tema muy interesante la ayuda de todos ustedes y el tiempo que nos han dado y le damos gracias como dice el arquitecto José a la ingeniera Dalis a la arquitecta Blanquia de Tapia a la ingeniera Lourdes a la ingeniera Mari Carmen por el tiempo que nos ha brindado la verdad que nos han dado muchas luces este es un acuerdo que pensaba tratar de sacar hoy pero voy a tener que sentarme a revisar nuevamente la sesión para reacomodar el acuerdo y planteárselo en la siguiente sesión a los comisionados entonces bueno con esto le damos fin a la participación del MIBIOT nuevamente le damos las gracias como dice el arquitecto José hemos tenido estamos bendecidos con todas las direcciones nacionales nosotros hemos contado con direcciones nacionales de otras entidades estatales pero nunca con cuatro cuatro directoras a nivel nacional así que le damos por el tiempo que nos han dado yo sé que no tuvimos el tiempo con la licenciada Blanca de Tapia pero no hubo ningún tema de competencia que le llegara pero eventualmente pues sé que podemos contar con su participación si hay algún tema que surja así es estamos a la disposición cualquier tema que surja más adelante estamos totalmente anuentes a ayudarle a cooperar y a sacar lo que en nuestras manos esté claro no hay ningún problema por eso estamos a su disposición somos servidores públicos así que estamos para servir gracias muy amable y bueno puedes echar esto hacia adelante gracias en verdad gracias gracias al equipo de MIBIOT gracias al viceministro y al viceministro por dar nuestra oportunidad en esta mesa pues porque estamos trabajando por nuestra patria por nuestro país para ser mejores no se retiren los comisionados que vamos a aprobar dos acuerdos del MIBIOT lo vamos a revisar ahora con mucha más profundidad por la relación que nos han dado así que lo plantearemos en la próxima sesión pero son dos acuerdos sencillos que vamos a revisar voy a plantearlos de una vez para no hoy nos hemos extendido bueno es que fue una sesión diferente no y hemos contado con muy buena participación tanto del SENACIR como del MIBIOT bien sería en este caso sería el acuerdo 48 y 49 no porque el 48 lo vamos a dejar en stand by no por la sesión que tuvimos hoy el 48 el 49 no fue el tema que hablamos en cuanto a desarrollar autopistas en la región costera del pacífico y del atlántico lo vimos la semana en la sesión anterior y va así muchos ciudadanos solicitan el desarrollo de un sistema de autopistas en el pacífico y el caribe panameño lo que promovería el polo turístico de nuestra zona costera la mesa de infraestructura de la región central propone dos puntos el desarrollo potencial de autopistas como obra de infraestructura en el pacífico y en el atlántico lo que proporcionaría trabajo a mucha gente desde congestionaría la ruta costera aliviaría el tráfico y mejoraría su calidad de vida una vez se han construido esta vía costanera hay que fomentar el desarrollo logístico y turístico de las mismas lo que atraería grandes beneficios a panamá ya que formaría un circuito carretero que sería clave para el desarrollo integral del país está listo no sé comisionados segundo yo lo veo bien en términos generales de ambos lados tanto el caribe como el pacífico sí exacto está muy bien está muy bien está muy bien es sencillo porque ajá Ricardo si está muy bien pero el tema de las autopistas no sé si ahí mencionar que obviamente estén amarradas al sistema central no a lo que se prevé del tren el transporte multimodal los lugares estos de acopio etcétera no sé sería bueno no perfecto es que bueno ahí sería un verdadero sistema multimodal carreteras tren todos conectados no pues voy a agregar aquí agregar lo acomodo ahora arquitecto para agregar no conexión con sistema férreo con un futuro sistema férreo no y lo acomodo arquitecto y el aéreo también porque se se aspira a a unos aeropuertos obviamente grandes y con capacidad para para todo este tipo de actividades si desarrollamos todo esto lo enfoco con un modo de logística porque en la logística existe el concepto multimodal puerto carretera aeropuerto entonces lo voy a colocar así yo le agrego la frase de conexión que esté conectado pero que ambas costaneras estén conectadas con el sistema central vamos al siguiente el siguiente también es acuerdo sencillo formagor yo la mamá daría el héroe ajá si si el formagor es miren es con respecto es básico porque es mantenimiento de infraestructuras públicas como política de estado y esto lo tomé en base a una excepción creo que fue el ingeniero Benito o uno de ustedes cuando me planteó que prácticamente la palabra mantenimiento había sido abandonada no en muchas temas y y el acuerdo va en este en este sentido no muchas de las reclamaciones en obras de infraestructura a nivel comunitario escuelas cementerios centros deportivos aceras paradas etcétera se traducen en falta de mantenimiento por citar un ejemplo un inadecuado mantenimiento a las cunetas o drenajes en infraestructura vial acelera su deterioro y obliga a corto plazo a que se lleven situaciones costosas para su reparación es triste constatar que la palabra mantenimiento es eliminada a la hora de aprobar los presupuestos en muchas instituciones no se le da la debida importancia y los bienes del estado deben ser cuidados con la diligencia de buen padre de familia la falta de mantenimiento lleva a reinvertir varias veces en la misma infraestructura inversión que se podía trasladar a la educación investigación y desarrollo y y dice que este acuerdo si bien es cierto se planteó Ricardo disculpa que te interrumpa el ingeniero Sion Sion diga este tema si lo estuvimos viendo tienes mucha razón y lo que debe contener allí específicamente este tema del mantenimiento es que para la preparación de los planes de planificación del estado los planes anuales o los planes quinquenales en el caso de la administración de una nueva administración se utiliza el manual del MEF donde tienen un glosario de términos en ese glosario de términos que son los que se utilizan para hacer el planeamiento de lo que es inversión ¿no? en cada institución en ese diccionario no existe la palabra mantenimiento en ese diccionario existe mejoras adecuación rehabilitación construcción pero no está la palabra mantenimiento y como no está ese renglón entonces las partidas que se requieren en la infraestructura del estado para darle mantenimiento no pueden entrar a través de inversión sino que entran es a través del funcionamiento de las instituciones y el funcionamiento de las instituciones a veces no tiene el músculo presupuestario para hacer por ejemplo un mantenimiento de una carretera o una infraestructura que requiere millones entonces ahí hay que hacerle la acepción al MEF que incluya en su diccionario de glosario para la planificación de los recursos del estado en inversión que incluyan el concepto de mantenimiento para que se puedan preparar licitaciones exclusivamente para mantenimiento lo voy a colocar así como tal lo reviso ahora en la acción y lo coloca así perfecto perfecto gracias ingeniero Ricardo hay otro hay otro tema muy parecido a este de mantenimiento y no sé si sería otro acuerdo pero también hay mucho la ausencia de lo que es inmobiliario hay veces que se desarrollan proyectos pero no se establecen montos para inmobiliario que es muy importante tan importante como la infraestructura nueva ok eso pues otro proyecto pero cuando se refiere a inmobiliario que por ejemplo yo desarrollo un que se yo un centro de investigación y no lo incluyo a que se refiere con inmobiliario arquitecto si por ejemplo un hospital una eso mismo que acabas de mencionar oficina y entonces inmobiliario queda mediasta y hay que estar haciéndolo por asuntos de presupuesto anuales claro ok vamos a hacerlo como un acuerdo pues aparte porque ese es un tema aparte está bien arquitecto buena observación y me tiro para los acuerdos también y ya quedaría bueno pendiente voy a replantear el acuerdo de del tema acá de los promotores y todo esto para con lo que se dijo en esta sesión que tenga la información Ricardo en los únicos casos que se incorpora mobiliario y tema es cuando son proyectos llave en mano entonces ahí sí se le dice llave en mano con todo el mobiliario completo aquí tenemos a la señora Aurora y qué bien que nos ha hecho a don Amet que es llave en mano exactamente como el hospital Gustavo es un collado que se entregó llave en mano ajá y eso sí es hasta la fuente de agua tiene que estar ahí ajá llave en mano pero el reto de los proyectos de las instalaciones físicas y entonces ya los que se muden entonces tienen que ir llevando su mobiliario ajá pero bueno ingeniero Sion atención sí tienen la palabra quedó con el micrófono cerrado ingeniero se quedó la mano levantada disculpen muchachos ah ok 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 bueno sí ya sé que miren me disculpo un millón sé que nos hemos extendido más allá de lo que la mesa es lo que nos fuimos casi una hora más no de las cuatro y media va casi en diez minutos se han mantenido con nosotros catorce gracias a todos no sí catorce y les agradezco la jornada la jornada estuvo bien interesante sí sí la jornada bien interesante la verdad que sí valió la pena así que bueno es más si hay que quedarse una hora más nos quedamos la jornada está buena les agradezco comisionado yo sé que el tiempo también es súper valioso al ingeniero a todos los ingenieros que estaban aquí a la licenciada la verdad que ha sido una jornada bastante interesante y bueno nos veremos Dios mediante el lunes ya el lunes nos sentamos un poquito a ver más acuerdos a ver los acuerdos que ya están en Ágora para ir revisándolos y dándoles el toque final de modo que como les explicaba no nos no nos llegue hasta el agua al cuello ya a mediados de agosto ya podamos ir saliendo de esos acuerdos y entonces y vamos a tratar sé que me han en la mesa no sé me pidieron que invitar al ministro de no sé si alguien tiene el contacto con el ministro de seguridad pero vamos a ver no vamos a ver qué podemos lograr pero por un tema de Ronald nos pidió esto así que vamos a ver si nos hace si nos da positivo buena participación oiga yo espero que podamos terminar bien las mesas porque ya oí comentarios por ahí que la gente ya tiene temor de venir a esta mesa porque hay tantos expertos aquí que dicen ojo ten cuidado ve bien preparado que ahí está Sion ahí está Guillermo así que prepárense bien y ya la gente comienza a huir creo que usted la vez pasada lo cité ingeniero y dice que usted usa la palabra cachimbona un término muy si lo usé en una reunión y que miren mis comisionados están muy empoderados en la mesa y la consideran una mesa muy muy y es verdad cuando le hablaba al doctor bueno no sé si estaban ahí cuando yo empecé a hablar con el doctor Ortega le explicaba miren esta es una mesa tan especial que hasta para sellar un huequito con botellas de plástico tuvimos que traer un doctor en asfalto que fue el doctor Elvin Castillo para poder sellar un huequito tuvimos que traer a un doctor de Arkansas le digo que venía especializado en estos temas así que de asfalto así que bueno le reitero las gracias sí disculpe que como estaba con la señal mala me desconecté un rato la próxima el próximo lunes de qué temas se irían a tocar el próximo lunes ya empezamos a ver los acuerdos vamos a tocar seguimos tocando temas viales que nos hacen falta ya empezamos a ver quizás miren casi la mayoría de los temas que hemos visto a nivel regional también se extrapolan nacionalmente y los acuerdos también van extrapolados nacionalmente una gran parte casi el 90% Ricardo sí quería comentarle a los colegas aquí participantes yo te envío tu correo y a la Xiomara los decretos del traspaso de las obras parciales de infraestructura de carretera excelente también el decreto de la custodia provisional de la servidumbre que eso es importante porque hay muchas obras de infraestructuras que están en la servidumbre sobre todo en nuestras campiñas que hay muchas por ejemplo bombas sumergibles etcétera casetas de acueductos qué sé yo ese decreto también y también el decreto sobre el tema de las multas por daños a la infraestructura pública ok para que lo compartan con el resto de los comisionados cómo no y puedan traerlo a colación en estos temas que estamos discutiendo gracias Xiomara me ayuda para compartirlo ajá yo le envié igual al correo al whatsapp creo que se lo envié la ley de la ley 6 de la junta de planeamiento también se lo puede compartir a los compañeros y la modificación del 2014 ahí dice las funciones de la junta de planeamiento para que ellos también se la se la se la pilen ahí y vayan vayan viendo los detalles de esas leyes y también bueno le envían un proyecto de unos estudiantes de tesis de acá para mejoras de lo que es la parte vial de Veragua Santiago más que todo para ver si de repente también le funcionan ahí para los acuerdos lo estamos complementando con lo que nos envió el ingeniero Guillermo Ruiz el ingeniero Guillermo Enríquez para los temas de segundo puente sobre el río La Villa también creo que no sé si el arquitecto José tiene eso en un plan ya escrito en un pdf porque quizás sea uno de los acuerdos que va a ir complementado con documentación ¿no? Sí señor Enríquez los cinco proyectos que usted tiene ya codificado eso se le se incluyó en el forma B para ver si se puede modificar se puede llegar al acuerdo se puede llegar al acuerdo en función de eso y también lo que envió el ingeniero arquitecto Sebastián y bueno va muy pegado con uno que usted tiene que es la vial exacto ¿dónde estaban ubicados que no los encontramos? no los tenemos tenemos los códigos ahora voy a ver dónde estaban ubicados porque me sale el acuerdo pero no me sale dónde estaban ubicados qué mesa quedaron ahora lo reviso nuevamente en la base de datos ya ajá y le paré ya con propiedad me llevo esa pregunta ¿no? de decir bueno quedó en la mesa económica porque si quedó en la mesa de economía perfecto entonces vamos a ver si no es que vamos a repetir un acuerdo que ya se dio ¿no? y lo revisamos también no se preocupe el proyecto el proyecto de Sebastián también está bueno y va muy ligado así con el de acá del puente acá que se va a hacer en la área central alternizando la pregunta de qué temas se van a tratar temas parte de vial la próxima semana y también los temas de riego y todo esto que yo les pedí que vamos a ir metiéndole un poquito más de para ir sacando estos temas ¿no? bueno ya esto va con investigación así que va a ser también una semana interesante vamos a ver si podemos incluir más invitados para refrescar la mesa y bueno depende de lo que nos digan las invitaciones de esta semana si van a estar o no así que bueno aquí yo conseguí también la ley 37 de descentralización no sé si ya ese tema pasó o si hay que tocar algo no no cualquier tema bueno ya hemos hecho nueve acuerdos revisados pero de toda manera ningún acuerdo hasta que yo no le ponga la palabra fin todos los acuerdos son perfeccionables y si tenemos más información perfecto ok perfecto así que bueno le agradezco mucho y nos estamos viendo si Dios quiere el próximo lunes así sea gracias ok buen fin de semana a todos saludos a todos igual igualmente igualmente buen fin de semana feliz noche saludos bye 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 Gracias.